Buenas tardes, pueden sentarse. Que empiece la fucking vista, bro. Muy buenas, querida audiencia. Hoy volvemos con otro episodio más de nuestra sección de Sociedad. Volvemos a hablar de Yaddos y su modelo de negocio en las redes sociales. Como ya todos saben, es conocido por su estilo particular y sus peculiares estrategias de marketing. Yo cada minuto hago 50K. Tengo 7 lambos aparcados aquí fuera y 2 pibones a mi lado. Aquí estoy yo representándome a mí mismo, bro, porque soy un guerrero de Dios. Sois todos unos fucking perdedores con vuestras fucking panzas. Y además que ha generado con sus ventas online una serie de afiliados que intentan replicar su éxito. Sin embargo, a nuestros ojos, estos seguidores solo producen un contenido un tanto insustancial. Convirtiéndose en copias baratas del original, repetimos, a nuestros ojos. Yo sé que me merezco eso. Yo me merezco eso. O eso es lo que nos viene apareciendo ya hace rato, disculpen. En este vídeo veremos algunos puntos sobre cómo Amadeo Yaddos construyó su imperio en las redes sociales. Pero también veremos la otra cara, por qué otros tantos fallan a limitarlo. Como le decía, señoría, es un estafador a gran escala. Y para demostrarlo, traigo a declarar a mis dos amigas. Esta es Molly y esta es Dayana. Y le voy a reventar la puta cabeza. Por favor, permanezcan aquí y no se lo pierdan. Porque hoy venimos puramente analíticos, con dosis de realidad. Solo en Barrio Oscuro TV. Punto número 1. El éxito de Yaddos. Yaddos se ha convertido en un hombre destacado en las redes sociales. Gracias a su habilidad para crear un contenido atractivo y su enfoque en el marketing digital. Su modelo de negocio se basa en varios pilares clave. Contenido de calidad. Yaddos ofrece de una manera más estructurada, tanto que cuesta distinguir de lo que es real y lo que no. Lo que atrae a una audiencia fiel y que no cuestiona lo que predica. Personalidad única. Les guste o no, su estilo y carisma lo diferencian de otros influencers. El boom que ha pegado en las redes sociales de estos años ha sido todo un éxito y ya es un hecho. Independientemente de si es un presunto estafador o no, ha creado una conexión genuina con su audiencia. Y no nos olvidemos de la diversificación de los ingresos. Yaddos no depende solo de una fuente de ingresos. Utiliza afiliaciones, cursos online, patrocinios y venta de productos propios. Por lo que igualmente, si su contenido es sumo o no, es un gran vendedor. Punto número 2. El fenómeno de los afiliados. Muchos han intentado seguir los pasos de Yaddos, convirtiéndose en sus afiliados. Sin embargo, es aquí donde surgen los problemas. La falta de originalidad. Muchos afiliados simplemente copian el estilo de Yaddos sin aportar nada propio ni aportar un pequeño toque personal. Resultando en un contenido demasiado repetitivo y muy poco atractivo. Ya no es que el original valga el doble que la copia. Es que hay muchas copias y directamente no valen nada. Contenido superficial. En su intento por replicar el éxito rápidamente. Estos afiliados a menudo producen un contenido de muy baja calidad. Que no resuena para nada con su audiencia. Y a esto hemos de añadirle la dependencia excesiva. Al depender exclusivamente de la fama que les da su patrón, Yaddos. Estos afiliados no logran construir su propia marca personal y presencia en el mercado. Y punto número 3. ¿Por qué fallan los imitadores? Según su patrón, si no triunfan con sus cursos. La razón principal del fracaso de muchos imitadores radica en la falta de esfuerzo. En que no han trabajado suficiente. Y a continuación algunos puntos a considerar. La autenticidad. La audiencia actual valora la autenticidad. Ya que es algo que no abunda. Intentar ser una copia de Yaddos o de alguien sin aportar nada único y genuino no atraerá jamás a los seguidores. Esfuerzo y dedicación. El éxito de Yaddos no se logró de la noche a la mañana. Su constancia, investigación y trabajo duro son difíciles de replicar sin el mismo nivel de compromiso. Y lo más importante de todo y que no enseña es entender el mercado. Yaddos tiene un profundo conocimiento de su audiencia del mercado. Yaddos, pasan muchas cosas entre bastidores que no se muestran en cámara. Y claro, los imitadores a menudo fallan de lleno en este aspecto. Ya que no parece que se les enseñe. Subestimando la gran importancia de adaptarse a las necesidades y preferencias de su público. Siempre recordaréis este fucking día como el día en que casi condenáis al fucking Yaddos. En conclusión, Yaddos ha establecido un modelo de negocio exitoso vía online. Basado en una calidad, con sus Lambos, Bugatis y silicona, mires por donde mires. Claro que no solo esto, hay que pararse a checar que también tiene una personalidad única, que tiene mucho trabajo y un gran carisma. Y a todo esto le sigue la diversificación de ingresos, como utiliza su plata. Atención gente de ojo rápido, fíjense en esto. Cuando compra coches siempre son ediciones limitadas, alguna edición especial o alguna edición que tiene algún pequeño cambio. Por lo tanto no son coches 100% normales. Básicamente esto quiere decir que son inversiones. A ver, en verdad te lo cuentan como, buah, mira lo que he comprado, soy millonario, me compro lo que me salga a las bolas, sí, sí, claro. Y sí, claro, en parte podría creérmelo, pero es que hay más cosas que no se cuentan. Como inversión que es, tú la haces para tener un retorno. Porque sabes que si tienes coches de edición limitada, siempre lo puedes revender al mismo precio que te ha costado o incluso más. Por lo tanto no son simples compras con las que ha perdido dinero. Pero claro, aquí todos callan y nadie nos habla de eso. Y sus afiliados, aunque numerosos. A menudo fallan debido a su gran falta de originalidad. Toda esta gente que hace huelgas, que hace manifestaciones porque no quieren trabajar, son una panda de pagos desagradecidos. Yo si fuese vuestro jefe, me dices, no quiero trabajar, estoy de huelga. Digo, hey, compi, cierra la puerta por fuera, por favor, estás despedido. ¿Ven a este man que les hemos puesto en el vídeo? Bueno, la mayoría de la gente lo conoce así de pasada porque ha salido en el programa Equipo de Investigación. Usted acudió a una clase magistral de IA2. ¿Cómo ha cambiado su vida? Radicalmente. Me ha quitado el estrés, preocupaciones, agobio y me ha enseñado a vivir. Pero en la práctica, Javi, ¿en qué ha cambiado su vida? Usted sigue trabajando en un supermercado, ¿no? No es un camino de verlos. Si fuese fácil, todo el mundo sería millonario. ¿Cuánto dinero ha invertido usted en él? Al final no importa el dinero. Aproximadamente, Javier. No importa el dinero, tío. Usted puede cambiar la vida, págalo y ya está. ¿Y desde que siga su enseñanza cuánto cobra usted al mes? No estoy generando nada. Mira, te lo digo a la cámara, no estoy generando nada. Me da absolutamente igual cómo me siento yo, es lo que más vale. Una de las cosas que IA2 pide a sus seguidores es que se separen de su familia y de sus amigos. ¿Es su caso? Sí, por supuesto. ¿Sí? Al momento que dice las verdades, te quedas solo. Si te dice las verdades, es el malo. ¿Y usted de quién se ha separado? De mi entorno, de todos. Yo no tengo amigos ahora mismo. Se ha separado usted de su familia. Pero si les vamos a decir algo, nosotros lo conocemos personalmente. Por lo que él también es Zamorano, pero no es de Benavente, aunque vive a 10 minutos de aquí. Y bueno, pues este muchacho estuvo hace un tiempo trabajando con nosotros en el centro de transportes, en una empresa de paquetería. Y ahora da la casualidad que lo hemos encontrado en redes y vemos que tiene un canal. Y creado solo un mes después de nosotros. Es todo beneficio, es todo positivo, no hay nada negativo. Os decía que a mí me da mucha pena, porque evidentemente este tipo de gente, efectivamente, como decís por ahí, huele a secta, ¿no? El separarte de todo tu entorno es uno de los requisitos imprescindibles de todas y cada una de las sectas que se han creado en la historia de la humanidad. Claro que también, en base al contenido que produce, repetimos, para nuestros ojos un tanto insustancial, pues tiene una audiencia que es una quinta parte más pequeña de la que tenemos nosotros. Y a pesar de que ha estado produciendo contenido masivo y diario tan duro como nosotros o más. Pero ahora vamos a ponernos un poco más serio. Para los que realmente apostamos por un contenido auténtico y deseamos triunfar, sabiendo lo difícil que es. Ser fan de alguien, así en plan motivación, está muy muy bien. Y en parte nos allana un poco el camino. Pero muchachos, sí quédense con esto, cada uno tenemos un camino, no hay dos iguales. Entonces, si de verdad queremos aportar algo nuevo y valioso al mercado, seamos auténticos, parémonos a pensar y ver que podemos ofrecerle al mundo. Apuesten sin miedo por un contenido diferente y no más de lo mismo. Mejor o peor, pero háganlo diferente. Con eso, constancia y mucha suerte ya se desmarcarán de la mayoría de los canales. Y ahora solo queda perdurar y seguir mejorando. Ya nos vamos, gente del barrio. Gracias por acompañarnos en la reflexión de hoy. Y pronto, les caemos de vuelta. ¡No fuimos! Entonces, ¿qué hace ya dos? Decir, no pienses en nada. No pienses en nada. Sigue, 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 que lo vas a conseguir. Que consiga a corto plazo. Que haya gente que se olvide de su vida, se centre en trabajar, diga, lo voy a conseguir, ¿cuál es la realidad? Y lo que están diciendo todos los informes internacionales. Que el ascensor social está completamente parado. Que lo más probable es que no lo consigas. Y que cuanto más te niegues a ti mismo, la realidad más gorda va a ser la hostia que te vayas a meter. En un futuro. Algunos vais a ver esto y vais a decir, joder Joel, usted también tuviste un comienzo. Por supuesto, cabrones. Y no me veía ni mi madre. Pero intentaba hacer cosas distintas. Que saliesen de mí mismo. Sin hacer el papelón. Intentando inspirar con mi propia experiencia. Con mis propios vídeos. Con mis propios discursos. Con mi propio todo. No ser un loro. Javibi y Saizar son de los que pegan chapas, pero no caen mal. No creo que sean malas personas. No, no, yo tampoco lo creo. Yo tampoco lo creo. Ahora, creo que están juntos trabajando en una fábrica de comida. El dinero manda. Tienen que pagar a Yados de alguna manera. Es como fuck man, tío. Parecen buenos chavales, tío. Probablemente ahora están más perdidos que aquí, que aquí, que aquí. Y que antes de Yados. No por mucho que lo desees y no por mucho que te esfuerces vas a llegar. La meritocracia existe pero hasta cierto punto.